Y lo que estamos observando es que hay algunos productos que no tienen el precio y otros sí. Hay algunos productos que, de acuerdo a lo que nos han comentado, han aumentado de manera considerable. A ver si podemos hablar con una señora. ¿Cómo le va? Buenos días. Le rubo un par de minutitos, quiero que me comente cómo han aumentado, si es que han aumentado o no, o se mantienen los precios de las verduras y frutas. Bueno, la que se aumentó son los pimientos rojos, la angolita, el pimiento verde, subió de precio. ¿Cuánto está el pimiento rojo? El pimiento rojo ahora se está alquileando a 6.000 pesos el kilo. ¿El kilo? El kilo. ¿El pimiento verde? El pimiento verde está en 1.800 el kilo. ¿Por qué tanta diferencia? La diferencia es que el rojito no madura muy rápido, el verde para común. Entonces, lo poquito que hay se va extendiendo para todos los lugares. Bien. ¿Y otras verduras que hayan aumentado o se hayan mantenido en precios? ¿El tomate, por ejemplo? El tomate está entre 38.000 o 40.000 el cajón. El kilo está más siendo a 2.500. ¿Y antes cuánto estaba? Y ahí nomás, ¿no? A la vez que ya empezó, digamos, estaba carito, pero ahora subió más, nada más. ¿Cuánto, por ejemplo, 2.000 pesos estaba antes? 2.000, 1.800, 1.600. Ahora 2.500 está. ¿Y qué otra verdura aumentó? Y la acelga, dice que no hay acelga. ¿No hay acelga? 4.500 ahora. ¿4.500 el kilo de acelga? No, el atado. El atado, perdón. El atado de acelga. ¿Y el tema de las frutas, manzana, banana? La manzanita está subiendo un poco, pero es cuestión de buscar precios también. ¿Cuánto está la manzanita? Por lo menos la manzana, la arenosa, salió la arenosa, está entre 1.200, 1.300, así depende de todo la calidad. ¿Y la otra que no se... La deliciosa, estamos entre también 1.400 y 1.600. ¿Y la naranja? La naranja no. ¿No hay muchos tomas por el tema de los fríos? Por el refrío, sí. ¿Llevan mucho? Sí, la naranja, hambre, estamos ahora. ¿Hamble, es la dulce? Es la más rica. Ajá, ¿y cuánto está? Esa está 1.800 la docena. ¿La docena, 1.800? 1.800. ¿Y la otra, la que no es jamble? No, la común, esa está entre 1.500 y 1.600. Estamos hablando más o menos de productos básicos, tomate, la lechuga. Ay, ese el precio no, no sé muy bien. ¿Y la zanahoria? La zanahoria está en 2.000, 2.000 el paquete. Ajá. El kilo estamos haciendo entre 800 pesos, 1.000 pesos. ¿Y la papa? Y la papa ya está entre 2.900, 500 pesos el kilo. La papa blanca está 500 pesos el kilo. Bien. La papa negra está en 2.000. Estamos hablando de unos productos, tomate, papa. La cebolla sí está, la cebolla está en 800 pesos el kilo. Cebolla y demás. Estamos hablando entre 8.000, 9.000 pesos, más o menos para que la gente tenga en el bolsillo para venir a comprar todos estos productos por kilo, medio kilo. Y sí, sí, ahora sí tener, de verdad que tener que tener, como usted dice, de 1.000 pesos para arriba. 10.000 para arriba. 10.000 para arriba. Se va a sostener porque, bueno, este producto después se vence y ustedes tienen que salir a ofertar, ¿no? Claro. Pero, mira, ahora con el tema del clima está aguantando. Ah, se va un poquito más. Sí, sí, cuando hace calor ya no llega. Pero ahora no, sí, Dios quiera que se mejore, Dios quiera. Bien. ¿Por qué? ¿Y lleva mucha verdura la gente, digamos, por el tema de hacer una sopa bien pulsuda, todo eso? Lo necesario, como te digo, lo necesario. Por lo menos, si quiere acelguita, lleva un poquito, 300 pesos el atadito, lo mínimo, digamos. Y lleva un apio, una ramita de apio. Ya no te lleva el apio o la mitad del apio. Claro. Pero, bueno. Muchísimas gracias, don. No, de nada. Bueno, estos son los datos que están surgiendo, lo que nos decían justamente los puesteros de aquí, de la zona del mercado que estuvo acá, aquí en el sector del almirante Brown. Cambian los hábitos de compra, ya no se lleva por kilo, sino por unidad, o por medio kilo, o por cuarto. Aumentó mucho algunos productos, como el pimiento rojo y demás. Bueno, como les decía, están los productos, pero no están los precios, salvo algunos. En la mayoría no tienen todos los precios de los productos y eso se debe, obviamente, a que la gente ya por kilo no lleva. Por docena, muy poco. Lleva por unidad y para el día, no como antes, que llevaba para tres días, cuatro días, una semana, sino mucho menos. Y esto, obviamente, se debe para este contexto que estamos viviendo. Por la cuestión climática también, que hace que algunos precios se disparen, como en el caso del tomate. Y así también, como nos decía nuestra entrevistada, en el caso del pimiento rojo, que está casi a 6.000, 6.500 pesos el kilo.